Uno de los trámites con los cuales la sociedad tiene más problemas son las actas de nacimiento. Entre los más comunes se encuentran los mecanográficos, ortográficos, numéricos y accidentales. Suele suceder que las actas de nacimiento presentan errores por dedazos de los integrantes del registro civil, que pueden ir desde las letras agregadas hasta cambios en la ortografía, por lo que el gobierno de Puebla ofrece la posibilidad a la ciudadanía de realizar las correcciones de los mismos. Este proceso contempla la corrección de errores o defectos para los cuales se puede proceder de manera administrativa, sin necesidad de hacer alguna otra modificación mayor. A diferencia de otros trámites, este puede ser realizado por el propio titular, el cual debe presentar una identificación oficial vigente con fotografía, o por un familiar directo, el cual debe presentar un documento mediante si acredite la afinidad con el titular o a través de un abogado que deberá presentar cédula profesional. Asimismo, en caso de que quien realice el trámite no sea el titular, la persona que acuda al registro civil deberá acudir con una carta a poder simple o con firma de quien otorga y acepta el poder, así como dos testigos, la cual debe ir acompañada de copia de identificación oficial de todos los antes mencionados. Dependiendo del error que tenga tu acta de nacimiento, serán los documentos que debas presentar al momento de solicitar la corrección, aunque en todos los casos se debe presentar copia fiel del libro certificada de acta de nacimiento e identificación oficial vigente con fotografía, además de que todos los documentos se deberán presentar en original y copia. Por otra parte, si el dato a modificar es el lugar de nacimiento, el interesado debe presentar una constancia de origen, además de cualquier documento oficial que contenga el lugar de nacimiento. Si el error radica en el nombre o apellidos, así como en la abreviación del nombre, el interesado debe presentar tres documentos históricos, que pueden ser el certificado de estudios, título profesional, fe de bautizo, boleta de registro o pasaporte. Si el dato que presenta el error está en el nombre o apellidos de los padres, se necesita la copia fiel del libro certificada de padre o madre, mientras que si existe falla en el sexo, se debe presentar una constancia de género expedida por el sector salud, además de que otro de los errores se suele dar en el apartado de presentado vivo o muerto, para el cual se debe presentar la CURP. Sandra Domínguez, Plataformas Digitales.